¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Alejandro Lanchas, fisioterapeuta de 180 grados en Madrid, España, y vamos a comentar una patología que es la tendinopatía de Aquiles. Y aquí iniciamos el último paso para trabajar una tendinopatía. Estamos más centrados con esta biostimulación endógena para trabajar el tendón, igual que con el pain control. Movilizamos y ayudamos un poquito más a ese trabajo tendinoso, a esa correcta cicatrización. Y nada chicos, el próximo sábado, 17, nos vemos en el taller y ahí podemos profundizar un poquito más sobre lo que es todo el trabajo con la CT1-Mega20 en las tendinopatías. ¡Un saludo!